las serpientes animales respetados y admirados por algunos pero temidos por otros produciendo en algunas personas la ofidiofobia el pánico las serpientes estas especies repartidas alrededor del mundo un animal que puede llegar a medir hasta 8 metros pesar 135 kilogramos y con una mandíbula feroz que es capaz de devorar una vaca o un cocodrilo mi nombre es que que franco y el día de hoy hablaremos precisamente de una serpiente que pensaron se había comido a un niño y cuando la mataron descubrieron algo esta historia ocurrió en nigeria país africano con mayor población y uno de los 10 más poblados del mundo en un pueblo en este país según se dice un granjero había reportado a la comunidad que una serpiente había estado merodeando el lugar y que incluso había atacado y devorado a su nieto de tan sólo 6 años de edad a pesar del peligro los habitantes de aquel lugar comenzaron la búsqueda de la serpiente gigante con la esperanza de recuperar al nieto del granjero y darle digna sepultura al cuerpo tarea nada fácil nada las condiciones climáticas y la maleza de la zona aunque las serpientes en el área son peligrosas hay pobladores que se han hecho casi inmunes al terror que provoca una serpiente llegando a convivir con ellas una vez que encontraron al animal se dieron cuenta que estaba demasiado hinchado todos pensaron de inmediato que se trataba del pequeño es por eso que sin pensarlo los hombres tomaron sus armas y asesinaron a la serpiente incluso se dice que tenía la esperanza que si no era demasiado tarde podían recuperar el cuerpo casi intacto pero cuando abrieron el cuerpo del animal se dieron cuenta de algo increíble no había ningún niño en realidad se trataba de una hembra que estaba embarazada lo que tenía dentro de su estómago no era un cuerpo humano sino decenas de huevos al ver el error que habían cometido los hombres decidieron quedarse con los huevos así que los sacaron con mucha delicadeza del cuerpo de la madre y los llevaron a un lugar seguro por el tamaño del animal muchos aseguran que se trataba de una pitón aunque no se sabe con certeza pero sin duda las imágenes de este extraño descubrimiento nos han dejado impactados muchos se han indignado pues un error humano le quitó la vida a un animal que solamente buscaba un lugar seguro donde tener a sus crías y tú qué postura tomarías si también le tienes miedo a las serpientes dale manita arriba a este vídeo y suscríbete a nuestro canal badaboom y por supuesto te invito a que visites nuestra página de internet badaboom.net y que nos sigas a través de todas nuestras redes sociales mi nombre es kike franco y nos vemos hasta la próxima